Música Está demasiado lejos Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo No tengo un objetivo Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Música Ese hechizo aún no está listo 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 está demasiado lejos está demasiado lejos ese hechizo aún no está listo ese hechizo aún no está listo ese hechizo aún no está listo está demasiado lejos ese hechizo aún no está listo está demasiado lejos ese hechizo aún no está listo está demasiado lejos está demasiado lejos ese hechizo aún no está listo ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo, no tengo un objetivo Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo 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 Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Está demasiado lejos Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo 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 ¡Loktar! ¡Loktar!